Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de actores institucionales y comunitarios, se está dictando en el municipio un curso sobre discapacidad. Este curso es dictado por el Comité de Rehabilitación de Antioquia, el cual busca que las diferentes organizaciones públicas y privadas se capaciten en el trato a las personas en situación de discapacidad. Precisamente este proyecto tiene dos líneas de acción, la primera entonces es el fortalecimiento de actores institucionales y comunitarios y como parte de ese fortalecimiento pues lo que estamos haciendo es desarrollando unos cursos, el curso se llama discapacidad e inclusión y lo que queremos con este curso es que toda la comunidad aprenda qué es la discapacidad, qué estrategias se pueden utilizar para trabajar con personas con discapacidad, cómo se deben abordar a las personas con discapacidad, buscando de esta forma que logremos los procesos de inclusión. Si nosotros aprendemos qué es lo que ellos necesitan para incluirse, pues va a ser más fácil que la comunidad los tenga en cuenta y facilite que ellos participen en las diferentes actividades. Con la finalidad de que las personas tengamos las bases sólidas y científicas para dar la atención a las diversas discapacidades que existen en las personas, además de ello poder facilitar su atención oportuna y de calidad. Bueno, dentro de este módulo quienes están participando, tenemos funcionarios de la administración que son implicados directamente con los temas de discapacidad, las poblaciones vulnerables y los docentes psicoorientadores de todas las instituciones del municipio. Tenemos también integrantes del comité municipal de discapacidad, puesto que el comité es una estrategia para dar cumplimiento a las políticas y proyectos y planes para atención a esta población. Entonces es necesario que ellos también tengan el conocimiento acerca de qué es la discapacidad, cómo está en la actualidad y vanguardistamente cómo se debe generar este tipo de atenciones. El Comité de Rehabilitación de Antioquia viene capacitando a diferentes líderes del oriente de Antioquia que estén relacionados con el tema de la discapacidad, con el fin que estos repliquen sus conocimientos en las diferentes organizaciones. Por eso este curso está convocando a líderes de las diferentes entidades, no importa si son educativas, de salud, comunitarias, de las cuentas de acción comunal, religiosas. Lo que buscamos es que todas estas personas que lideran procesos aprendan el concepto, las estrategias, lo puedan replicar con sus grupos de trabajo y todos aprendamos cómo hacerlo. ¿Cuáles eran las exigencias para poder participar del curso? Primero que todo, tener la voluntad y que nos gustara bastante el tema de la discapacidad para participar de él. Segundo, que fueran particularmente funcionarios o personas que tuvieran que ver con la discapacidad, llámese del sector educativo, del sector de inclusión, de la comunidad, pero que sean personas que se relacionen directamente con la discapacidad, para que dentro de este auge ellos puedan aplicar y replicar lo que se ha aprendido. Son siete módulos que debemos ver, vamos hasta septiembre dios mediante y la idea es que de acá salimos certificados y con los criterios para aplicar en los campos de acción. Este curso inició el pasado 8 de junio y terminará en el mes de septiembre. Sus participantes saldrán certificados y podrán ejercer en los diferentes campos de acción donde se trabaje con las personas en situación de discapacidad. ¡Gracias!